Después de la salida de Gomita de las estrellas Bailan en Hoy y la explicación que dio en su video, bueno pues pudimos ver que muchos medios no dijeron, no explicaron en específico que una de las razones que decía Gomita era la forma en que la trataban, que ella se sentía estresada. Y también mencionó que la productora, por cierto ya muy exitosa Andrea Rodríguez, le dijo un día o bailas o te jalo de las guañas para que bailes. Esa fue una de las razones también que expuso Gomita y ninguno de los medios lo quiso retomar. Pero aún así fueron los audaces reporteros, en este caso de Endorantes, fue y le preguntó a Andrea Rodríguez qué opinaba de las razones que dio en su video, que por cierto tiene muchas vistas de Gomita, de decir que le había dicho que la iba a jalar de las guañas para llevarla a bailar. Para su rutina que no la tenía bien porque ella misma confiesa en su video que ella está mal, que ha faltado a los ensayos, cosa que pues en realidad obviamente pues no le permite estar al nivel de que tienen los demás competidores. Y bueno pues Andrea Rodríguez entre risas y con su sobrina, con Andrea que le ayudó un poco ahí, pues estaba en el apoyo moral, dijo que ella se lo dijo de broma. Entonces pues yo les tengo que compartir porque es una de las razones en realidad que da Gomita. Y también el hecho sorprendente de que no les pagan, que yo me quedé de what? No les pagan por bailar, increíble. Acelio Ordaz es un hombre verdadero y que ella ya se ha convertido pues en influencer después de todo lo que ha podido superar en relación a su conflicto familiar que ella ha padecido. Y bueno, eso es en relación a Gomita. Y por otro lado pues quería complementar que yo sí me la creí, verdad, de que Pedrito sola había quedado muy mal después de las bromas bastante pesaditas la verdad que le hizo el escorpión dorado. Allí en vivo, enventaneando en su visita, yo sí me la creí, creí que estaba postrado en la cama en el hospital. Por eso, y no, ahí hacen en realidad pues un manejo de la información que no la ven para ganar vistas. Le llevó muchas vistas a Paty Chapoy el hecho de decir que Pedrito estaba muy enfermo, que había caído en cama. Y pues uno se lo atribuía a lo que había pasado el día de ayer, al disgusto que había tenido ahí. Y no, lo que pasa es que ya era una cirugía programada, fíjense. O sea que en realidad sí juegan con nuestros sentimientos. Esto hay que decirlo porque es la verdad. Juegan con nuestros sentimientos de que, ay, yo hasta me quedé de veras que con el corazón así triste. Porque pues el señor Pedrito ya es de edad y dije, ay pobrecito lo que le está pasando. Y no, era una cirugía programada que le tuvieron que hacer en uno de los dos ojos. Porque ya no veía nada bien y que según ya hasta el doctor lo dijo, podía quedarse sin su vista. Por otra parte, en el reality La Casa de los Famosos, bueno, pues ya vimos a los nominados. Bueno, los nominados son Natalia Alcocer con 9 puntos, Eduardo Rodríguez con 9 puntos y Juan Vidal con 9 puntos. Y Laura Bozzo que tiene 13 puntos, porque en realidad pues la mayoría de los habitantes de la casa votaron en contra de ella por ese pleito. Pero yo creo que se puede quedar por estrategia del reality por rating. Pero hay una cosa que estuvo muy mal, cómo se peleó con Natalia. Les combino porque están nominadas. Ese pleito que estuvieron, dimes y diretes, gritándose y demás. Pero lo que sí no me gustó para nada fue cómo le llamó Laura a Natalia. No tenía por qué decirle así. Ustedes ya saben la palabra, no tenía por qué. Y también pues porque los hijos de los concursantes, todo mundo lo está viendo. Eso es algo que se le olvidó a Laura Bozzo. Las palabras que utilizó enojada en contra de Natalia. Y ella estaba enojada porque se fue potro. Esa es la verdad. Y las palabras que utilizó en contra de Natalia pues no se justifican. En realidad fueron exageradas. Y ahora anda ahí así escondida. Ahora sí que como la muñeca fea, escondida por los rincones. Y amigas, amigos, bueno, qué barbaridad en relación a Shakira. Qué barbaridad, qué sorpresa. Estaba yo haciendo las otras notas. Qué barbaridad, pues ya descubro que la misma Shakira salió a desmentir las fotografías del día de ayer. Que ustedes recuerdan de una famosa revista en donde decían que ella sufrió un ataque de ansiedad. Por lo que está viviendo, sus problemas con Piqué. Y que entonces llegó la ambulancia y que ella subía y bajaba. Y que estaba delicada y que se la llevaron al hospital. No, Shakira ya salió a desmentir estas fotografías. Y dijo que lo que sucedió, que estas fotografías son del 28 de mayo. Que lo que pasó es que su papá sufrió una caída. Y que entonces llegó la ambulancia y que tuvieron que atenderlo. Y que por eso ella se dirigió también al hospital. Pero lo tremendo es que lo acompaña ya con un comunicado oficial de su separación de Gerard Piqué. Muy breve, muy escueto. Son unas cuantas líneas. En donde están pidiendo privacidad para el momento en que están pasando. El comunicado dice así. Y nos quedamos de guau, que bárbaro. Así es, ¿verdad? Porque algunos tabloides españoles ya habían dicho que Gerard Piqué lo veían en varias discotecas. Y también recuerden la información que dieron las mamarazis. Que son dos periodistas españolas. En donde ellas pues decían que ya tenía un tiempo en que tenían problemas ellos dos. Gerard Piqué y Shakira. Y lo peor puede ser, ¿verdad? Que Gerard está en la comenzón del séptimo año. Y que por eso ella está cambiando. Además es muy joven. Tiene 35 años apenas. Pero además yo sí les quiero compartir que yo había visto en una revista anterior. En una revista española. Que un día que llegó Piqué a casa de Shakira. Estaba tocando el timbre. Y que entonces al paparazzi que estaba ahí pues le sorprendió mucho. Porque si fuera a su casa pues él tendría llaves, ¿verdad? Entonces eso quería decir que él ya no tenía las llaves de la casa que habitaba con Shakira. Eso es lo último. Y en esta hace una... Esto es lo último. Hace apenas media hora. Que ya subieron este muy triste comunicado. Y ya está la canción. Ya está la canción de Christian Nodal en contra de J Balvin. Después de tantas discusiones. De que se peleó con él y demás. Se llama girasol. No es su estilo de Christian Nodal. Por lo tanto, por eso a mí no me gustó en realidad mucho. Pero pues él desactivó los comentarios. Lo que sí le sirvió es para que ya tenga dos millones más de seguidores. Y pues a ver qué es lo que le contesta a J Balvin. A ver si le hace una canción. Ahora J. A Christian Nodal. ¡Hasta la campanita! Y compartanlo si les gustó ese video. Y recuerden que conmigo aquí... ¡Hasta la vista! ¡Y chao! ¡Hasta la vista! ¡Hasta la vista! ¡Hasta la vista!